Grupo de Inquilada, Sona Moedi, municipio de Gallagua, que van en concurso a nuestra cultura. Chai, tía, y un hijo casando, que lo vemos en tu piso a la iglesia. Vamos a estar hablando ya más. Es el movimiento, el movimiento. El tiempo está bien, nos está acompañando el tiempo, haciendo la presencia, Sona 9, municipio de Gallagua, tema en concurso a nuestra cultura. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!